Vendo stickers, stickers como para la agenda o para el computador y stickers para la cocina, como para organizar la cocina. Vendo chapitas, que al final son estas que se ponen en la mochila, en la ropa, en la chaqueta, donde uno quiera. Y también imanes hechos como con el mismo material de las chapitas. Hago también cuadritos personalizados, acuarela, con nombres y florcitas, hojas o también otros diseños que me piquen. Hago boleras. Y también muchos productos que de repente me encargan más personalizados de acuarela, de chapitas, de stickers o de lo que sea. Ahora, hace poco saqué mi página web. Así que es mucho más fácil, una plataforma mucho más fácil para que las clientas, los clientes puedan conectarse y comprar en un solo paso sin tener que pasar por mí al final. Que eso es más engorroso de verdad. La Pollo Crea empezó en la pandemia. Yo empecé a hacer primero estos cuadritos en acuarela y no me atreví a subirlos a mi Instagram personal. Y una amiga me dijo, ya, estoy en un Instagram. Y yo, ya, a mí me dicen la Pollo. Entonces puse la Pollo Crea porque hacía muchas cosas. Hacía chalecos. Entonces hice este Instagram en verdad para mostrar lo que yo hacía hasta que me empezaron a encargar primero estos cuadritos. Y fue como, ah, parece que a la gente le gusta lo que hago. Y empecé cada vez más a hacer los cuadritos hasta que me compré una máquina que es una troqueladora y ahí ya mi mundo se abrió. Y la gente empezó cada vez a comprarme las otras cosas también que empecé a hacer y ahí nació el emprendimiento que no estaba planificado al final. Yo estudié medicina. Soy médico familiar. En verdad la medicina me gusta pero no me gusta para trabajar todas las horas del día. Y sentía que necesitaba hacer algo con mis manos. Bueno, y ahora les voy a mostrar todas las cosas que hago y que pueden encontrar en mi página web. Por ejemplo, tengo stickers para la cocina para poder organizarse y guardar todo bien ordenado. Tengo también stickers más para la agenda o para el calendario que se cuelga en la pared. Algunos incluso se puede escribir. Hay unos para estudiar y no sé, ahora con el dentista, por ejemplo. Otras cosas que vendo son las chapitas. Hay de distintos diseños, por ejemplo, estrellas, corazones, flores, patrones, etcétera. Y como les comentaba antes, me gusta poner frases que nos hagan sentir bien con nosotras y esas las pueden ver en mis imanes para el refrigerador. Donde, por ejemplo, sale háblate como si le hablaras a tu mejor amiga. Yo creo que lo que más busco yo con mi emprendimiento es entregar como amorcito. Si uno ve mis cajas cuando las personas las reciben, le pongo como muchos detalles para sacar una sonrisa al abrir esa caja. A mí por lo menos me gusta harto lo que hago y a la gente que lo conoce y que le llega a mis productos le gusta también. Me encantaría que más personas me pudieran conocer y eventualmente sacar más productos. Una de las cosas que más quiero es hacer productos de papelería, por ejemplo, como planners o estos blogs como de planificación. O incluso cosas para la casa, como cosas en, no sé, cojines, cortinas, como al final un poco expandir sobre todo mis patrones a otras áreas y no solo en estas cosas como tan chiquititas.